El diablo reclama, así le dije a mi chula, anteayer por la mañana Mi chula me contestó, tú en mis sentimientos mandas para todo lo que quieras Toda la última palabra, no más cumple lo que dices y de eso ya más no se habla Yo le cumpliría a mi chula, aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura y lo que me sobra es suerte, vayan consiguiendo al cura Y que cueste lo que cueste Yo traigo como reliquia polvo de la chupa rosa, por eso la buena suerte a mi nunca me abandona Si mi chula se arrepiente, yo cumplo con mi persona Yo le cumpliría a mi chula, aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura y lo que me sobra es suerte, vayan consiguiendo al cura Que aquí también hay billetes Ok mis amigos, muy buenas noches, buenas noches a nuestra gente de Chinal Un gusto de veras de estar con todos ustedes por acá, muchísimas gracias por la invitación Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes de ver a Chacales de esta hora Contentísimos de estar con ustedes en esta noche Acompañándolos en esta noche, noche de 15 años Agradecemos a toda la familia, a la hermosa y quinceañera de esta bonita noche Mil felicitaciones de parte de todo el equipo de Chacales, mis amigos Vamos a pasarlos una noche bastante agradable Con la buena música de los amigos de Chacales de Sonora Vamos a bailar y disfrutar de esta bonita noche por acá en el Chinal Álamos Sonora Seguimos, seguimos adelante De esta manera estamos dando inicio a la música 100% serreña de sus amigos de Chacales de Sonora Enhorabuena mis amigos, iniciamos Primera intervención musical de Chacales de Sonora Ánimo, eso es todo, camaralito De los temas rancheritos, mis amigos, vamos a ir avanzando Por supuesto, con la música de Chacales Gracias, gracias por la invitación Con la hermosa quinceañera de esta noche Muchas, pero muchas felicidades Y con Pernulfo y familia les saludamos a toda la clevada chinaleña Dice la jardinera, primo uno Y arriba el chinal viejo Jardinera, jardinera, tú la dueña de mi amor Eres la fragante rosa La dueña de mi pasión Tus ojos son dos luceros Tu boquita de coral Donde quiera que la encuentre La he de amar Y la he de amar Jardinera, jardinera, tú la dueña de mi amor Eres la fragante rosa Eres la fragante rosa La dueña de mi pasión Sí, con esa miel en dulzas El más rico paladar Donde quiera que la encuentre La he de amar Y la he de amar En mis amigos De esta manera estamos dando inicio Con la música cien por ciento serreña De esos amigos De chacales de sanero En esta noche Por acá en el final Año del 59 Decente lo tengo yo Se empezó a perder ganado Por toda la región Por el monte había rodado De troquitas y camión Este rancho Este rancho más de abajo Era el punto de reunión Ahí operaban a Chiola Y los hermanos Rasdón Unos para Navojo Y otros para Enrigación En buenos carros En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiro Y de Don Pancho Castillo Oye, si como Oroyoqui No seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir ¿Quién se robó mi lado? Si no te voy a dejar En un mesquite colgado Mi chico le contestó La verdad te diré yo Los de cerros que te faltan Gagiola se los llevó Con una marca de alambre El mismo se los marcó Cuando llegó la perica Andaban a las carreras Decía Alejandro Pacheco Estas son las días de veras Y así Corón se rajó Ahí viene Julián Contreras Y los hermanos Rasdón No demostrando interés Pero por debajo de cuerda Le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil Y diez mil pesos después Ya con esta me despido Son mis deseos mejores Este corrido es compuesto De base a banco a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradones Acá como siendo mis amigos Y hoy en el corrido De los tres amarradones Los temas y reñitos Cumple siendo con mucho gusto En esta bonita noche de quinceañera Por acá en el chinal Álamos honor a mis amigos Saludando a toda la raza A todos nuestros amigos Por supuesto Por ahí les enviamos saluditos especiales A la familia hermosa quinceañera Con muchísimo gusto Vamos a compasar Por ahí el corridazo De la yunta O ese que el coronado Con ese primo Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta Y van a traer nopal Cuando estaba la seca Las bajas en el corral Me la amaban Y daban tristeza Eres aquí el coronado Y su hijo De quince años Y ensillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta a treinta plateado Cuando estaba chamuzando Y se tiende Y dijo a su hijo Uy, eres un hombrecito Y si sea lo que te digo Por mi culpa Por mi culpa Nunca has ido al pueblo Ahí están tus enemigos Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Un día siete de mayo Y se tiende a hacer El dolor me estás buscando Yo a ti no te debo nada Y ahorita te vas largando Y acabaron las palabras Tu madre a Ramón y Ascenso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tu madre a Ramón y Ascenso En la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los campos Ellos son tus enemigos Con el Corridanza de Ezequiel Coronado Que lo vamos a continuar Con más ambiente por supuesto Para que sigan bailando Y disfrutando de la noche Noche de 15 años ¡Gracias! ¡Gracias! B Noticias Para que lo baile Y lo goce mi gente Y este es mi violín Violisito Cumbiero Este va de gira Por el mundo entero Lleva su mensaje De ritmo caliente Para que lo baile Y lo goce mi gente Y este es mi violín Violisito Cumbiero Este va de gira Por el mundo entero Lleva su mensaje De ritmo caliente Para que lo baile Y lo goce mi gente Y este es mi violín Violisito Cumbiero Este va de gira Por el mundo entero Lleva su mensaje De ritmo caliente Para que lo baile Y lo goce mi gente Y este es mi violín Violisito Cumbiero Este va de gira Por el mundo entero Lleva su mensaje De ritmo caliente Para que lo baile Y lo goce mi gente ¡Cumbiero! Sabor Y así suena el ladito Hacia acá de arriba Y así suena el ladito Y así suena el ladito Y así suena el ladito San judito loco Pariente El chinchino Ahorita sale viejo Se llama El San judito El San judito loco Marqueles viejo Pón el J 2014 San judito loco San judito loco Agua que detenga San judito loco Agua que detenga San judito loco Es bárbaro, es bárbaro, Juanito, no te vayas a caer, Juanito Parece que te ibas a tirar un clavado, ¿no? Como en las olimpiadas cuando fuiste Dijo Nacho ¡Cubia! ¡Calopa! ¡Cabita! Por todo la gente con esa mulla pulsada La mulla pulsada, la mulla pulsada, la mulla pulsada El chico del vende, el chico del chichil Ponga esa pulsada porque ya está aquí San Cudito Loco, San Cudito Loco Agua que te pica San Cudito Loco San Cudito Loco, San Cudito Loco Agua que te pica San Cudito Loco Es bárbaro, es bárbaro ¿Qué pasó, valiente? Que suena macizo la canzuela con papi, ¿ví? ¡Cubia! Por ahí está presente la abeja miope La abeja miope para conocer Juanito ¡Cubia! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Ee, ee, 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 ee! Esta es la veja Miope, 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 Miope Novia del San Judo, loco, 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 loco Esta es la veja Miope, 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 Miope Novia del San Judo, loco, 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 loco ¡Hey! 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 Y esta es la abeja, miope, 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 novia del zancudo loco, 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 loco. Y esta es la abeja, miope, 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 novia del zancudo loco, 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 loco. ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Por supuesto mis amigos, eso, avanzamos, se llaman en agua clara, de las cumbias chiquetaditas para todos ustedes, suena y dice más o menos, así que vamos. Chacales de su barra 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 Música Estaba yo en una fiesta en casa de la vecina Entonces vi que goce cuando llegó Macorina Dile Macorina que me toque el ruido Que me toque el ruido La reina de la pachanga, así le dice la gente Esa negra con el güiro, arregla cualquier ambiente Y dile a la corina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Y dile a la corina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro ¡Báilele, cuacuá! La reina de la pachanga, así le dice la gente Esa negra con el güiro, arregla cualquier ambiente Dile a la corina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Los hombres ganan la fiesta y no lo pueden creer Las maravillas que hace con el güiro esa mujer Dile más, Corina, que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Chacales criticize Macho Tócale el güiro Y los hombres van a la fiesta y no lo pueden creer Las maravillas que hace con el güiro esa mujer Dileme, Corina, que me toque el güiro Dileme, Corina, que me toque el güiro La ruina de la pachanga, así le dice la gente Esa negra con el güiro arregla cualquier ambiente Dileme, Corina, que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dileme, Corina, que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro ¡Eh! ¡Continamos! ¡Continamos con el ambiente, mis amigos! ¡Vamos a su ritmo de cumbia! ¡Sí! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Al güiro se le ve en escena! ¡Y dice... ¡Cumbia! Y llegó la cumbia Y se va la cumbia ¡Y se va la cumbia y la besada! En el barrio hay un chisme Que dice que a alguien no le va a gustar Porque prefiere a las muñecas A ese güiro le camina barras Prefiere comer arriesgo, mejor que le gusta refresco en bolsa Prefiere comer arriesgo, mejor que le gusta refresco en bolsa Al güiro se le ve Al güiro se le ve Al güiro se le ve Que le va a gustar Al güiro se le ve Al güiro se le ve Al güiro se le ve Que le va a gustar Al güiro se le ve Al güiro se le ve Al güiro se le ve Que le va a gustar Al güiro se le ve Al güiro se le ve Al güiro se le ve Y en el barrio hay un chiste que dice que al güero le va a gustar Porque prefiere a las muñecas, a ese güero le camina pa' atrás Prefiere comer arriesgo y le gusta el respenbolsar Prefiere comer arriesgo y le gusta el respenbolsar Al güero se le ve, al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar ¡Venga, llegados amigos! ¡Rubinamente! ¡Complacemos! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia como puede! ¡Ay, cabrón! Vamos a hacer mis amigos rápidamente Se llama El Chiquitito ¡Viva tu sueño! ¡Dónde te dio! ¡En los chacales, jalito! ¡Andor! Yo tengo mi juanita que me rea chiquitito Me rea chiquitito, 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 me rea chiquitito Juanita, 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 no mueve 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 Yo tengo mi juanita que me rea chiquitito Me rea chiquitito, me rea chiquitito Juanita 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 Juan Yo tengo a mi Juanita que menea chiquitito No me gusta Juanita, Juanita, Juanita No me ve Juanita, Juanita, Juanita No me ve Juanita, Juanita, Juanita Juanita, Juanita No me ve Juanita, Juanita Ay, vete una chicha Vamos a avanzar, avanzar con la música Por la cumbia, por supuesto, mis amigos Eso Estamos en la cumbia de los momos Se compasaron con muchísimo gusto Se llama la cumbia de los momos Por supuesto con la compañía de las juntas pendientes Felicitas Dice así, viejo, ¡vámonos! Cuánto me va a quedar en el santo Todo me va a quedar en el santo Cuando lo traigo en la cadera Todo me va a quedar en el santo Gozando, gozando llego el bombón Llegando los bailes de la cadera que aparece en Ecuador Y es que llego el bombón, cuando entregamos los bailes De la cadera que aparece en Ecuador Y ya es que llegó el bombo, bailando, bailando llegó el bombo Gozando, gozando llegó el bombo Y ya es que llegó el bombo, con rico corazón Corrimos al brazón, que se baila con pasión Y ya es que llegó el bombo, con rico corazón Que se baila con pasión, con rico corazón Y ya es que llegó el bombo, corrimos al brazón Y ya es que llegó el bombo, corrimos al brazón Que se baila con pasión, corrimos al brazón Que se baila con pasión, con rico corazón Que se baila con pasión, corrimos al brazón Y ya es que llegó el bombo, con rico corazón Que se baila con pasión, con rico corazón Y ya es que llegó el bombo, corrimos al brazón Bien mis amigos, esta ha sido la presentación más de los dos amigos de Chacar el Décimo Agradeciendo a familia Gámez, familia Félix, a Dianita Muchísimas, pero muchas felicidades, soy de sus 15 años Esperamos que se les hayan pasado de lo mejor mis amigos Hasta la próxima, muchísimas, pero muchísimas gracias a nuestra gente del chinal Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes mis amigos Hasta la próxima, que tengan muy buenas noches, Dios me los bendiga Nos vemos, Chacar el Décimo, se despiden de ustedes, ¡Ánimo! Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes, familia Gámez, Félix, por supuesto, compa Laco